El regidor de la Municipalidad de Alto Trujillo, Javier Gastañaduy, es acusado de apropiarse de parte de una donación y repartirla ilegalmente. La acción irregular del concejal es corroborada con la guía de remisión de la empresa que enumera la cantidad de galletas y leche y el acta de entrega a la Municipalidad en la que figuran menos productos. Pero acá llega la Municipalidad, llegan 94 cajas de galletas de quinoa solución alimenticia, 8 cajas de galletas de quinoa marca Dulce Tradición, 36 docenas de leche Gloria Bonlé que equivale a 8 planchas. Donde faltan 2 cajas de galletas solución, 4 cajas de galletas quinoa marca Dulce Tradición y 4 planchas de leche Gloria que equivale a 96 unidades. Intentamos recoger la versión del regidor que participó de la sesión de Consejo Municipal donde se abordó este y otros temas. Sin embargo, esto fue imposible. El alcalde del Centro Poblado Menor de Alto Trujillo informó que el hecho será denunciado penalmente. No, la sesión anterior. La sesión anterior y sí, ahora estamos en otra sesión. Sí, nosotros vamos a tomar el procedimiento que corresponde solamente a cuestión de tiempo. ¿Qué se acordó? ¿Qué se acordó de la sesión? Se acordó que él asumía todas las responsabilidades que ocasionara. El gerente de logística de esta comuna informó que el regidor involucrado en este caso reconoció la falta. Donde él me menciona quien como respuesta me alegó que dijo que él lo trajo y fue entregado a título personal hacia cierta persona, no me especificó el nombre, me dijo ya yo lo he donado y justamente yo voy a venir para donarlo el resto, me dijo alístame la camioneta. Durante la sesión de consejo donde se trató el tema, Javier Gastañaduy dijo estar dispuesto a someterse a todas las investigaciones que se realicen.